cuando usan las lonas de tipo presidencia de la nación que se me fascina ahora de pago fácil y cinta scotch y un pago fácil esto es foxport también me encanta foxport cómo hace milanesa esta es épica no la vi nunca el veloco obras públicas y el logo del partido de merlo acá estamos en la farmacia de la feria me da lo que vos quieras las carnes acá a punto son las 11 de la mañana papá y ya están listas para ser devoradas ya tengo un patio de comida después de viajar tanto tiempo por tantos lugares uno vuelve al conurbano y se da cuenta que hay cosas que son muy particulares nuestras y que son hermosas y que se las extraña y que si bien a mí no me gusta ir de shopping si me gusta de shopping en nuestro querido gran buenos aires hoy vamos a retomar una sección de las más queridas de este canal vamos a recorrer la famosa feria de libertad el shopping conurbano de los más grandes de zona oeste mi nombre es maura el barracín y preparan la billetera porque vamos a salir de compras 10 y media de la mañana domingo me encuentro en pesa acá creo que sacan llegando a la libertad donde queda libertad para mucha gente capaz que no es de nombre tan conocido como no sé gonzález catán como no sé morón como josé sepas pero es una localidad de el conurbano oeste que pertenece a merlo pero comerlo son solamente partes administrativamente porque es una república aparte libertad es libertad merlo es merlo cada uno tiene su club y por supuesto cada uno tiene su feria barrial propia en este caso en la plaza de libertad se encuentra la feria de una feria muy muy linda que hace mucho tiempo quiero venir la feria de libertad se me jodió la cervical ya no sirve para más así que acostúmbrense a verme con cuello porque no creo que tenga solución rápida bueno ahora sí listos con se me perdió el pelito así que tengo que agarrar con la mano listo estoy con mi amigo nico amigo de la primaria ya me acompañó alguna vez alguna feria creo que en zona norte hace un montón de tiempo ya dije por qué no él es de libertad de escobar era el aroma del orto el boli shopping de escobar alta feria pero bueno ahora estoy muy contento porque siempre gordo fue el el pionero en todo compañero de la primaria siempre fue primero en todo el primero en trabajar en primero en tener auto y ahora vas a ser papá contentos de locuras y recontento acá estamos con un seguidor que me encontré en la en la feria que se consigue en esta feria y muchísima ropa muchísimas verduras repuestos herramientas de todo el verdadero shopping es el verdadero shopping bueno finalmente llegamos a la feria de libertad y miren qué linda que es como una plaza en donde hay puestitos y también mantas miren que esta valija cuánto vale esta valija está para irse el país más o menos o para mudarse hace cuánto es el precio de esta no hasta buena esa cuánto vale ufa chelísima esto me encanta a mí bien para mujeres plantitas y bombachitas no hay por qué me encanta cuánto vale la una por dos mil quinientos dos por cuatro mil y las plantas bueno cada una tiene su precio pero me gusta la combineta hola todo bien cómo estás todo tranqui escucha método de busca esto o sea no son camisetas de todas las épocas todas las épicas de la del diego el román en la de 2006 si esto de funcionar como loco me a la de tebe tenés allá riquelme palermo y nunca hicimos amistad funciona no funciona esto el retro están 11.000 si en todos lados a conseguir 18 20 lucas te van a pedir cualquier cosa nosotros la vendemos a precio mayor y que bien hermano la titular mirá lo que son buenas imitaciones son lindas todo bordadito mira movimientos en ese jb excelente movimientos en ese punto jb peli higiénico dos mil pesos cual dijiste que era bueno 1.500 pesos 2.500 mirá toda la cantidad de papel higiénico que tenés excelente para nosotros boludo de lujo igual es ese papel higiénico que que se rompe que se rompe con un moquito se rompe voy a contar una interna que tenemos yo soy hincha de bron pero él cuando iba al colegio conmigo venía con la casaca de bron pero no sé por qué venía con la casaca de bron y un día él es mecánico y me dice amargo mirá donde estoy y resulta que se había ido con el jefe en el 2017 cuando morón salió campeón contra platense contra platense casi papá todo bien y y nada nos traicionó creo que nos dejamos hablar por dos meses más o menos ¿no es gordo? porque yo me enojé ¿cómo va a ser a morón al cahuete con tu jefe encima? pero bueno ya maduramos mirá como hace en milanesa esta es épica no la vi nunca milanesita ¿cuántos kilos por día preparás? no, ni idea ¿vos le das? ¿y sale con frita? ¿sale full? sí, sale bastante mirá como está ah, son de pollo sí, todo de pollo también ¿cuánto el kilo? 4 y los 2 kilos 7.500 ah, buen precio sí dentro de todo ¿hasta qué hora hoy? hasta las 2 o 3 más o menos mirá, te ayudo acá acá hacen la otra parte mirá la pechuga te la cortan en pedacito y todo el proceso ah, esto es cine, ¿ven? el gorrito ahí pero esto es más cine miren el reno ese espectacular qué flaco me estoy asando cuando usan las lonas de tipo presidencia de la nación eso me fascina esto Foxport también me encanta Foxport Foxport mirá así camarón bien de televisión de los 90 nada, espectacular las cosas que uno encuentra acá que hay pajarito ahí oh, mirá esto qué son, amigo sábalo sábalo de Colón mirá lo que son ¿qué precio tiene? a 3.500 el kilo hoy no hay desayuno hay falso desayuno vamos a comernos unas empanagüenas ¿cómo va? ¿todo bien? ah, santiagueña ¿en serio? sí, obvio el acentito el original exacto ¿cuánto valen? 500 cada uno ¿500 cada una? te puedo pedir dos para desayunar bueno qué de las monedas estas billetes raros esto sí que es raro pero bueno salud vamos a probar esto salud amigo un lujo qué son toallas ¿qué son toallas eso? sí, bien parece imagina bañarte y secarte con estas toallas épico las carnes acá a punto son las 11 de la mañana papá y ya están listas para ser devoradas mirá tenés como un patio de comida la que destaca la feria de libertad creo que lo más fuerte que tiene las pastas es la comida creo que es de la mejor feria en aspecto comida que uno puede encontrar no pasás hambre y sale bastante barato después las cosas están buenísimas pero la comida tope de gama miren estas gorras de pavo fácil 1500 muy buenas cinta de scotch todo lo que uno necesita percha gorra de pavo fácil y cinta de scotch agárame esta ¿cómo la ves? disculpa un pavo fácil trajo trajo un pavo fácil chapa para portón mirá para la casa para coleccionar aproveche su bonzal vienen queriendo bonzal ¿cómo estás? ¿todo bien? para el bien comedor para el centro de mesa aproveche su bonzal hay de 18 35 ¿y cómo se mantienen? ya están terminados corte de raíces y pago formativa no necesitan pueden estar en el interior en cualquier lugar ¿estos están cuántos? este 18 estos son los mejores porque acá te pueden encontrar cualquier cosa el nuevo testamento y Anabel de libertad ¿qué es eso? si para los que les gusta coleccionar cosas yo creo que vienen a una feria y pueden conseguir cosas que no van a conseguir ni en el precio de la historia van a conseguir eso ¡fuá! este mirá que lindo que es mirá que bueno que están estos ah mirá los conejitos acá nos metimos en un pasaje secreto y hay algo que me está volviendo de loco camperas de trabajo miren lo que es esta esta me vuelve loco obras públicas y el logo del partido de Merlo me fascina ¿te imaginan andando con él? te vas al cine con tu chica y vas a hacer obras públicas de Merlo clásico los recolectorios de basura de la ciudad ¿esta cuál es? no sé el hospital italiano en estas montañas usted puede encontrar una off-white una valenciaga lo que sea eso viene todo de las donaciones es impresionante esas historias a mí me fascina que son así que vienen de Chile o Bolivia por lo general y son donaciones de los Estados Unidos que los bolivianos nos dicen ah sí donaciones me las voy a vender todas y sacan las mejores prendas y algunas quedan en los bolos de ropa los bolsones y terminan en Libertad en José C. Paz es fantástico mirá tranquila mirá ropa original ven esto de lo que exactamente estaba hablando miren lo que es esta casaca esto es espectacular miren como se tiran de palomita las chicas pac buscando prendas en las montañas es esta hágame caso hágame caso se tiran de palomita ahí meten la mano ahí confíen que algo va a salir las chicas lo saben mirá como están peleándose como si estuviera el último hombre en el mundo por una prenda esto es épico miren lo que es como 10 lucas así para hacer una con toda la partitura para hacer tu para tocar en el Teatro Colón practicar en tu casa bueno acá estamos en la farmacia de la feria mirá lo que vos quieras a mí que yo estoy mal de la cervical necesito un poquito un ediclofinac un ibuprofeno ustedes vayan a la farmacia esto es una bolude mía pero elijo conseguirlo acá tenés ibuprofeno porque si ¿cuánto vale este hermano? este me calma de dolor te calma de dolor es mi mejor no no me vuelvo loco permiso eh la camisa de no no la viste nunca esta como me gusta la ropa de trabajo y porque me gusta tampoco la pala ¿cuánto vale la de enor amigo? 5 por fin conseguimos a la dichosa señora del café que no la conseguíamos no la conseguíamos que la conseguimos no puedo me levanté ¿qué hora es? miren son las 12 y 13 yo me agarra ataque de pánico de ayunar después de las 12 me agarra como desesperación hay dos chavos 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 una delicia papá bueno miren yo me quiero comprar una de estas teles algún día ¿por qué me quiero comprar una de estas teles? mirá el en esa argentina ¿por qué me quiero comprar una de estas teles? porque me hacen dormir el tubo ese cuando vos prendes te hace como un zumbido ¿vos me entendés lo que estoy diciendo un zumbido que me hace dormir es como 10 mil pesos miren la cantidad de cámaras digitales que hay acá la verdad que todos teníamos de esa miren que buena los controles de directv esos son buenísimos quien no quiso tener un control de directv así ¿no? bueno vamos a cerrar este video tomándonos un juguito de estos ricos ¿de qué son señora? de multifruta uva frutilla a ver cómo está esto 600 raspadillos el raspadillo de multifruta a ver cómo estamos te levanta las vibras este qué lujo te congela el cerebro sí, sí, sí miren las postales que son vaticanas del vaticano sí amor fiel vaticano te mando una postal de granada pero ese no es el papa pero ese no es el papa de ahora es el papa que mataron nada, increíble estas cosas que mandabas una carta las postales qué linda bueno, camiseta de Midland pero adentro tenés la de Midland para grande y la de Argentino de Mer bueno, hace mucho no hacía un video sobre una feria la verdad que a mí me encanta nacer no estaba haciendo mucho por el tema de los viajes a mí me encanta conseguir estos lugares y descubrir y buscar cositas pero bueno por el tema de los viajes se me había complicado un poco y como ahora estoy jodido un poco se me jodió la cervical estoy ahí con problemas de salud dije vamos a parar un poco vamos a parar un poco de andar de acá para allá y vamos a a a mientras me recupero miren los conjuntazos mientras me recupero un poco de mi cuello que va a llevar un tiempo porque es bastante no es grave pero es bastante delicadito hay que todos vamos a hacer videos a la vieja escuela de la escuela de Silvio Argentino Lesa así que nada espero que les haya gustado este día de shopping en libertad no olviden suscribirse darle like a este video suscribirse es muy importante porque les juro cuando yo tenga la placa de un millón va a haber una sorpresa porque va a ser para ustedes pero bueno para eso faltan más de 300 mil suscriptores que lo vamos a lograr este año estoy seguro y comentar que eso siempre ayuda a que sepa si le gustó o si no le gustó el contenido gracias por bancar síganme en Instagram si les interesa un poco más de contenido y los quiero un montonazo gracias Nico por acompañar hermanito sin miedo que sos el número uno vas a ser un gran padre hermano gracias